Muchísimas gracias por estar aquí en esta exposición de coches antiguos dedicada a coches Citroën. Hoy hacemos un homenaje al grupo Antolín, un grupo señero en Castilla y Lón. Señero porque empezó en un taller de reparación de vehículos y de máquina agrícola por Abelino Antolín y sus hijos Abelino y José. Pero que hoy, gracias a la innovación, a su proyecto de investigación y desarrollo, a la aplicación de esta investigación e innovación, es una industria proveedora de la automoción señera a nivel mundial. Tan importante como que genera 30.000 empleos en todo el mundo, está presente en 26 países y tiene 150 plantas de producción. Hoy es una empresa piloto de proveedores en el mundo de la automoción. Y esto es muy importante en Castilla y Lón. En Castilla y Lón tenemos 180 empresas grandes proveedoras de la automoción, auxiliares que proveen artículos para la automoción, para nuestros vehículos, y que están generando dentro de Castilla y Lón 35.000 empleos. Entonces, la automoción y sus empresas auxiliares en Castilla y Lón son importantísimas porque generan el 25% del PIB industrial. El 86% de lo que producimos se exporta, pero del 56% de las exportaciones, del total de las exportaciones, un 56% son de automoción. Pero un 20%, un 36% son coches ensamblados en Castilla y Lón, pero un 20% son componentes para coches. Hoy en día, Antolín está representado en 9 de cada 10 vehículos de prestigio que hay en el mundo. Y esto es muy importante. ¿Qué ha hecho la Junta para seguir apoyando la I más D? El día 31 de diciembre, hace escasamente un mes, hemos apoyado con 17 millones de euros varios proyectos de investigación y desarrollo que hemos declarado de especial interés para Castilla y Lón. Entre ellos, un proyecto para el grupo Antolín con 2,5 millones de euros, que va a generar una inversión de 8 millones de euros y va a mantener 400 puestos de trabajo de personas con talento de Castilla y Lón, de personas con excelencia, de tecnólogos, para que seamos siguiendo punteros dentro del mundo de la automoción. Y además va a crear 10 puestos de trabajo nuevos. En esta política de apoyar la investigación y desarrollo en Castilla y Lón, hemos movilizado en total, en el último mes, solamente en el último mes, 17 millones de euros que van a movilizar más de 41 millones de euros, manteniendo más de 650 puestos de trabajo y creando otros 103 nuevos puestos de trabajo, puestos que, como digo, están relacionadas con competencias STEM, con tecnólogos, con tecnología, puestos de excelencia y puestos de retención de talento en Castilla y Lón. También hacemos un homenaje a Citroën, porque si Antolín es una historia de éxito, éxito por su pasado, éxito por su presente y éxito por el futuro que estamos viendo que tiene, Citroën cumple hoy 100 años y Citroën también se destaca por su innovación y diseño, innovación y diseño que han sido prioritarios en el mundo de la automoción y queremos hacer un homenaje. Todos conocen el motor flotante que creó en los Petit Resoli, Citroën, el tema del engranaje doble helicoidal, la suspensión neumática, los faros direccionales de los tiburones. Ha sido un producto absolutamente innovador el de Citroën y le hacemos un homenaje porque cumple hoy 100 años. André Citroën creó esta fábrica en 1919 y ha sido una fábrica, como he dicho antes, innovadora, que ha luchado por el diseño y que además ha tenido un gran compromiso social. André Citroën fue el primer hombre que estableció en su fábrica la cadena de montaje americana que había copiado a Henry Ford y trabajó con mujeres durante la Primera Guerra Mundial pero dándoles subsidios a las embarazadas, un mes de vacaciones a las embarazadas que trabajaban en sus fábricas, creando la primera clínica que era un hospital de lujo dentro del mundo hospitalario en París. Un hombre comprometido con las políticas sociales, comprometido con el empleo de la mujer y con dignificar el empleo de la mujer. Y yo creo que esto también lo queremos poner en valor dentro de la Junta de Castilla y León. Gracias por ver el video.